Muy buen día. Hoy vengo a contarles que el Partido Restauración Nacional ya está en todo Costa Rica. Hoy vengo a contarles que el Partido de Bandera Amarilla y Sol Azul también está acá, por supuesto, en la provincia de Heredia. Estamos listos para representarlo a usted, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus valores y a sus principios, para que en la Asamblea Legislativa, al igual que como lo hemos hecho en los últimos 10 años, se mantenga la vida como una norma, como una protección desde el momento de la concepción. Somos el único partido político que ya por 10 años lo ha representado a usted. Somos el Partido de Bandera Amarilla con el Sol Azul y estamos listos para que nos consulte, para que podamos comunicarnos, para que podamos conversar y para que podamos el 2 de febrero, al ser las 6 de la tarde, levantar la mano en victoria y decir que Costa Rica y que Heredia respeta la vida, el matrimonio y la familia. ¡Unámonos! ¡Trabajemos juntos! Porque todo lo podemos lograr. Los valores y principios cristianos en la política costarricense tienen conciencia, tienen fundamento y se llama Restauración Nacional, el Partido de Bandera Amarilla con el Sol Azul. Mi nombre es Jonathan Prenda Rodríguez. Soy el primer lugar por la provincia de Heredia en el Partido de Restauración Nacional, el Partido de Bandera Amarilla con el Sol Azul, el partido que lo representa a usted, a sus valores y a sus principios y que con su voto podremos irlo a representar allá, a la Asamblea Legislativa, donde se toman las decisiones, donde se aprueban las leyes. Tu sol brillará y tu vida cambiará y una nueva esperanza nacerá. Costa Rica, tu sol brillará.